recuerda suscribirte a mi canal voy a estar trayendo vídeos de este tipo así que no te los debes perder recuerda suscríbete horóscopo géminis 2018 dinero el comienzo del año implica para géminis poder imponerse a su trabas y prejuicios personales y acceder con toda contundencia a las marcadas oportunidades que le serán presentadas su economía personal en términos generales será estable pero no hace suponer que por medio de ella se logren mejores situaciones es sólo con su trabajo y esfuerzo como puede ubicarse dentro de su actividad laboral el posición de comenzar proyectos salidos de su mente pues si está a expensas de lo que otros dicten puede esperar unos meses sin sobresaltos pero tampoco con algo que haga suponer una nueva perspectiva en lo profesional su relación con sus superiores será cada vez mejor y quizás su principal meta sea la de ganar la voluntad de los mismos con los resultados que pueda aportar día con día luego de unos meses comenzará a departir con nuevas personas y existirá la posibilidad de entrar en nuevos proyectos si ha podido ser disciplinado con sus gastos podrá hacerse de satisfactores que faciliten su trabajo a la par de que amplía sus expectativas pero debe cuidarse de no dar excesiva importancia a compromisos que limitan su capacidad para salir en tiempo con toda actividad a su cargo una vez que adquiera mayor equilibrio en lo general debe buscar abstenerse de todo gasto que no solucione en nada sus problemas personales la clave del éxito radicará en saber juntar la mayor cantidad de recursos posibles que eviten al máximo las consecuencias de circunstancias imprevistas que pueden de un momento a otro terminar con el esfuerzo y trabajo de largo tiempo hacia mediados del año es cuando se disfrutará de la mayor cantidad de posibilidades para llevar a un buen desarrollo sus ideas quizá no cuente como espera del apoyo de ciertas instancias pero el tener bajo la mira una meta será lo que día a día le haga esforzarse al máximo con altas probabilidades de encontrar lo que busca es ahora cuando siente que se encuentra en sus terrenos por lo que sabrá manejar con facilidad cualquier problema que se le presente a no ser que se confíe demasiado y de lugar a situaciones que no pueda resolver adecuadamente ganará por estos días mucha experiencia y quizá por primera vez en el año podrá estar seguro de que obtendrá lo que se ha propuesto sin temor a equivocarse ya en los últimos meses y si ha podido ser capaz de capitalizar las oportunidades que se le han presentado vendrá una época de respiro las actividades cotidianas bajarán su intensidad considerablemente pero podrá disfrutar de la tranquilidad de verse rodeado de una serie de estrategias que protegen constantemente su economía será este un tiempo de planeación de nuevos proyectos y negocios ya con la presencia de personas con mucha disposición y seriedad que le encaminan hacia otros terrenos no explotados y que cuentan con muchas expectativas a futuro debido a que no habrá grandes actividades que atender el gasto debe limitarse sólo a lo indispensable para asegurar que en cuanto los criterios cambien pueda éste acceder a ellos con facilidad horóscopo géminis 2018 salud la primera parte del año implica para el individuo la responsabilidad de depurar varias de sus actitudes y acciones que tienen que ver con su salud aunque ésta no se encuentra dentro de una fase crítica han quedado ya al descubierto las consecuencias que puede traerle el seguir actuando de manera similar la gran ventaja con la que cuenta es que el medio en el cual se desarrolla aportará las circunstancias necesarias para activar la voluntad de géminis hacia una mejor perspectiva si tiene hábitos con el cigarro ahora será más fácil deshacerse del mismo si no acostumbra llevar una alimentación adecuada verá que con un poco de atención y esfuerzo puede transformar de un momento a otro las condiciones sobre todo porque los resultados siempre serán tangibles unos meses más tarde y dada la posición que para esos momentos estará ocupando podrá con mayor contundencia hacer suyos diversos hábitos que mejorarán indiscutiblemente su situación de salud podrá confrontarse con situaciones cercanas con las consecuencias de no actuar razonablemente y que de manera indiscutible provocarán un análisis más profundo que servirá para corregir muchas cuestiones que aún siguen afectando negativamente su condición física debe evitar los riesgos innecesarios sabiéndose detener ante esa posibilidad pues continuamente busca estar a la altura de otros como refrendando una capacidad que quizá no se encuentra dentro de sus terrenos debe busca descanso luego de jornadas extenuantes y aspira a dar lo mejor de si al siguiente día a mediados del año pudiera tener lugar el momento de mayores consecuencias si es que el individuo no es capaz de puntualizar lo que hay hacerse en beneficio de su salud como quiera que sea ahora es cuando estará más expuesto a contraer enfermedades de distintos tipos por lo que es necesario que se rodee de circunstancias lo más seguras posibles para atacar con más contundencia y precisión lo que puede en verdad desequilibrar sus actividades cotidianas se abre la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos aunque antes tendrá que resolver su problema de tiempo más aún si no tiene una disciplina que le vaya marcando pautas a diario es sensible a lo que sucede en su entorno y puede ser ello causal de distintas irregularidades en el plano anímico que eviten que su desempeño sea el mejor en los últimos meses del año el individuo se enfrentará a los efectos de sus decisiones si éstas han sido las correctas entonces podrá mirar hacia futuro planteándose nuevas metas a superar distintas aficiones ocuparán más tiempo su atención y si pone el empeño requerido puede inclusive ganar muchas satisfacciones y reconocimiento que además equilibrarán las cosas tanto a nivel físico como mental y espiritual ya para este momento se habrá enfrentado a lo más difícil y puede estar seguro de que cualquier situación que desentone con su vida cotidiana la podrá resolver con gran facilidad y determinación se alejan los riesgos de contagios y posibles accidentes y por el contrario comenzará a ocuparse de su persona trabajando arduamente en la imagen que proyecta hacia el exterior horóscopo géminis 2018 amor al principio del año será patente la necesidad del individuo por encontrar instancias que den a su relación sentimental elementos de seriedad que le permitan esforzarse en este rubro sin temor a sufrir una decepción será un arduo camino en donde la comunicación será un elemento crucial para ver como una realidad sus deseos de no haber ninguna relación es muy posible que el individuo evite tener contacto en este sentido con alguien siente que es más necesario lograr una estabilidad interior antes de probar suerte al lado de alguien aunque por supuesto si es dada la oportunidad para comenzar un vínculo con alguien pudiera ser que termine confrontándolo pero siempre apegándose a las directrices que sus anteriores experiencias han dejado a su paso luego de unos meses vendrá una intensa actividad social que pondrá a su alcance la oportunidad de convivir con personas que compatibilizan con su forma de pensar lo cual puede estimular sus fibras más íntimas e incluso favorecer por su conducto el inicio de una nueva relación en los casos en los cuales ya existe para estos momentos una pareja será notable la disposición para vivir experiencias que comúnmente se realizan cuando el vínculo ya es muy estrecho sin embargo esta oportunidad dará cuenta de la madurez que se ha adquirido confrontando al individuo tanto con sus virtudes como con sus errores si su perspectiva general es positiva aprenderá a sacar la sustancia de los mismos sin que hayan efectos contraproducentes en la convivencia con su pareja hacia mediados del año podrá tenerse como un hecho que el individuo disfrutará de la mejor época para las cuestiones del corazón con marcada disposición para encontrar las mejores circunstancias tratará siempre de mediar en los hechos no favorables de manera que éstos terminen por afectar de modo adecuado cada una de las decisiones que se tomen podrá verse a géminis intentando actividades que salgan por completo de hasta lo ahora propuesto siendo un punto de partida hacia una nueva conciencia de lo que debe significar e implicar su vida sentimental su pareja de hecho se convertirá en un gran apoyo en las decisiones particulares del individuo fomentando que al final esté de lo mejor de sí mismo en todas las áreas de su vida en los últimos meses del año se abrirán nuevas expectativas para aquellos que conserven su libertad pues de la nada surgirán personas con propuestas e ideas interesantes es ahora cuando será más necesario que el individuo demuestre integridad absoluta en el manejo de su vida en general pues es este importante aspecto lo que puede definir con seguridad las posibilidades de hallar una vida de relación junto a alguien en particular un vez más buscará imprimir mayor seriedad y sentido del compromiso pero con la diferencia de que para este momento será un hecho el conocer sus propias limitantes y lo que puede aportar en beneficio de la relación